Creo que es el último tema. ¡Gracias! 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 Que no fue el caminador, no fue el caminador Una copa para las flores, no para las dos, no para las dos Se va a dar la vida en el sol, no para las dos Una copa para las flores, no para las dos, no para las dos Otro paquinha Muchísimas gracias En mi modo de los barbares, loco Muchas gracias, eh Buenas noches, lo vivo Buenas noches Gracias Aplausos